En el Estado de México, Rafael Caro Quintero, quien fuera uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, continuó internado en un hospital ubicado en el municipio de Toluca. Mario Rodríguez nos tiene más información. Adelante, Mario. No sé cómo viene adelante. Rafael Caro Quintero, quien fuera internado en la mañana de viernes y el colegio, continuó hospitalizado justo aquí en el municipio de Toluca. En nuestro comio, bueno, pues el senador Juan López Mateos, un hospital de tercer nivel, en el que, bueno, pues aparentemente fue intervenido por una cirugía que fue programada. ¿Qué es lo que sabemos? Alrededor de las 8.41 de la mañana de ayer miércoles, fue quien destruó con un vehículo blindado. También había algunos elementos de carácter federal que, bueno, pues lo custodiaron todo el día. Tenemos conocimiento, ya estuvimos ayer en la noche, todavía estaba este operativo. Hoy en la mañana continúa este operativo en las inmediaciones del hospital. Hay que recordar que, bueno, pues este presidente delincuente, pues estaba internado precisamente en el penal del Altiplano, justo en el municipio de Almoroya de Juárez, a pocos kilómetros de este nosocomio. Sin embargo, bueno, pues continúa internando recibiendo atención médica. Hemos preguntado precisamente al Instituto de Salud del Estado de México cuál es el estado que aguarda este Rafael Caro Quintero. Sin embargo, bueno, pues no han dado algún parte médico oficial hasta este momento. Vamos a estar bastante pendientes sobre cuál es el desarrollo que tiene este narcotraficante y sobre todo, en qué momento habrá de ser retornado a este penal del Altiplano en el municipio de Almoroya de Juárez. Claro, importante va a ser monitorear el estado de salud, como también, ya lo decías, en caso de que así se dé una movilización por traslado, pues estar pendientes, Mario. Gracias por el reporte. Gracias.